Mirame bien, soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiese podido conocer. Mirá, acá adentro los vi reírse, los vi enojarse, los vi mirarse cuando puse algún tema de esos que se hicieron para que las parejas se miren. Y ahora que pasaron 114.000 kilómetros de todo, me quieren ofrecer al mejor posturo. No los critico, si pudiera a veces yo los vendería a ellos. Pero son momentos de cambios y hay que saber adaptarse. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventanilla. La cosa es que hace poco, alguien le dijo a mi dueño, ¿Dísel 1.9? Este auto se vende solo. Y mi dueño le tomó la palabra. Así que acá estoy, vendiéndome solo. Pero va a ser a mi manera, es decir, con la verdad. Por ejemplo, es cierto que alguna vez me costó arrancar. Y que, a vos nunca te costó arrancar, o todos los lunes llegás al laburo desbordante de alegría. Otra cosa, tengo nada más que 71 caballos de fuerza. Pero cuando viajemos vas a ver que son 71 leones. Igual ya sé, querés venir con tu mecánico de confianza. Te tengo una noticia. Las palabras mecánico y confianza son la mayor contradicción de este mundo. Pero si querés, traelo. Es más, trae a todos. Trae al chino de tu cuadra, al gallego de la fábrica de pastas y al plano del corredor. Porque cuando me vean van a decir, genial, buen auto. Y con la rebaja que te van a hacer, le jugás al 591 y en una de esas te sale gratis. Pero no te olvides de algo importante. La vida no es solo buenos negocios. Son todas esas buenas historias que viviste. Y las mejores. Las que todavía no llegan, amigo. Ah, perdoname. Es que me pongo nostálgico y medio pelatudo. Será que ya tengo 11 años. Pero no es para tanto. Pensá que un año del auto equivalen a 5 del ser humano. Y a 8 del mecánico. Además, ya lo dice esa frase. Los jóvenes corren más rápido. Pero los viejos conocen el camino. Para ir cerrando, si me llevas, nos vamos a llevar bien. Y si alguna vez vos también te sentiste usado, entonces nos tenemos que conocer. Será que más que un conductor, estoy buscando un acompañante. Pero vos haces lo que sientas. Después de todo, el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. En el 206 y en el 2000 también. La verdad es que nos va a llevar bien. La verdad es que nos va a llevar bien. La verdad es que nos va a llevar bien. La verdad es que nos va a llevar bien. La verdad es que nos va a llevar bien. La verdad es que nos va a llevar bien. La verdad es que nos va a llevar bien.